Hasta una finca ubicada a pocos kilómetros de Salazar de las Palmas, llegaron el día sábado dos hombres encapuchados y secuestraron al exalcalde Emilio Ayala. En los hechos, según los presan allegados, los familiares fueron amordazados y encerrados, llevándose al exfuncionario público en su propia camioneta. Donde en horas de la tarde, aproximadamente cuatro de la tarde exactamente, estaba en su finca urbana, que queda unos ocho o diez minutos de Salazar de las Palmas, cuatro kilómetros antes de llegar a Salazar. Llegaron dos hombres encapuchados, lo encañonaron, lo tumbaron al piso, al mayordomo y la familia los encerraron en una habitación y a él le pusieron el pie en la cara para que no mirara a un perrito que se acercó con un machete, lo hirieron. Y en el mismo vehículo de él, la Vitara, abordaron el vehículo y arrancaron hacia vía Santiago, Cúcuta. La finca urbana, que es la finca de Emilio Ayala, queda exactamente a cuatro kilómetros antes de llegar a la cabecera municipal, pasando la laguna, antes de llegar a Salazar de las Palmas, a cuatro kilómetros en la urbana, que es la finca de él. Fue el sitio exacto donde llegaron los dos encapuchados y entraron y, repito, se los llevaron en el mismo vehículo. Los sujetos amenazaron de muerte a las personas que se encontraban en la finca y, según declaran, los obligaron a no reportar lo sucedido a las autoridades hasta las nueve de la noche. Ya se informó de que la camioneta fue encontrada cerca de Astilleros, o sea que probablemente, según los indicios, yo creo que es el día de la zona del Catatumbo. La verdad que es delicada una situación que en el departamento, a estas alturas, hablando de un proceso de paz, se estén viviendo estas situaciones aberrantes para la paz del norte de Santander. Durante el fin de semana, las autoridades no se pronunciaron oficialmente sobre los hechos, pero aseguran que diez horas después fue encontrada la camioneta donde se cometió el plagio en la vía Azul y Astilleros. Gracias por ver el video.